Para le hola de que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que... 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 La consentida... La consentida... Esto está súper bacano... Y hasta más... Música... 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 Abraza que usted caga, abraza Ya sé que este video va a salir por los imposados Todos los puntos de venta, todo el tipo Oliva, Andalena y toda monta Es pa' vacile, pa' toge, toge y hasta más Tengo más recargado de verga Estos son mis seguidores que valen verga Si te p*** bien y si no las me p***, dame datos Yo estoy haciendo lo atentamente yo mismo Vecina, soy este lugar Muy bien, muy bien Y dice, y dice Sacame este corazón que traigo dentro del pecho Sacamelo de un tirón que por dentro está desecho ¡Ay, hue puta!